Estudiantes de la Facultad de Antropología, la siguiente actividad es una actividad que hemos planeado con el fin de que podamos tener una clase abierta con la temática de movimientos sociales. Esta clase abierta va a ser a cargo del profesor Jorge Luis Solano Uscanga, quien es maestro de la Facultad de Antropología, está a cargo de la línea de investigación Antropología de la Globalización, Opción de Colonial y Transmodernidad. ¿Al termonismo? Se lo sabe bien. Sin más, dejamos el micrófono al profesor. Bienvenidos y bienvenidas todas y todos. Bueno, estamos transmitiendo al mundo mundial, hacia ustedes, no estoy mirándome yo, sino a ustedes. Entonces, pues muchas gracias por la invitación. También es muy importante que la academia se junte con la movilización. Es desde hace muchos años la esperanza de muchos profesores, nuestro momento ideal. Y bueno, estamos en esta coyuntura de movilización estudiantil en el centro del país. Hay muchos pendientes acá, estamos también en una coyuntura de una propuesta de ley orgánica de 20 artículos, tremendamente centralista y autoritaria. Y ahorita les voy a contar en parte qué está pasando acá también en la propia universidad. Pero, una manera de empatar lo que estamos viendo en el curso es que les comience a platicar brevemente cómo arrancó el curso de Poder y Movimientos Sociales. Este curso ha comenzado con revisar las 20 tesis sobre política de Enrique Duzel, que el objetivo de este texto es fundamentar desde la filosofía política el mandar obedeciendo a Zapatista. Y creo que es importante, y lo estamos relacionando con la movilización social, para mí es la fundamentación filosófica de una manera innovadora, muy interesante sobre la cuestión de la política. Duzel parte de la idea de que, o podríamos partir nosotros de la idea de que el concepto de poder más habitual que se utiliza en la academia y fuera de la academia es un concepto fetichizado. Que siempre las definiciones de poder, por ejemplo, Max Weber, en el propio Marx incluso, en otros sociólogos y científicos sociales, es definir el poder como dominación. Duzel, alguien tiene el poder y es el que manda. Y alguien es, que son muchos más, usualmente obedecen. Duzel me parece genial cuando plantea que esta es una definición distorsionada del poder. Que finalmente el poder reside en la comunidad, y no es una idea nueva, en realidad es una idea de Rousseau. El poder es de la comunidad, el poder lo delegamos, podríamos hablar ya de nosotros, y después no reconocemos que en la comunidad reside el poder, en las comunidades. E incluso nos impresiona, nos sorprende, quien está revestido de poder. El gobernador, el presidente, etcétera, etcétera, el rey, incluso en el pasado, pues la figura del rey, justificado por la tradición, se llegaba a decir que era voluntad de Dios, que es una inversión inadmisible de la definición de poder. Que el poder, fíjense que interesante, es una, es un, tiene que ver con la división social del trabajo. Que a nivel histórico, cuando existía la comunidad primitiva, con base en el linaje, cuando existía la horda, la ley de la comunidad primitiva, que es una expansión principal del trabajo. Gracias. 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 Las políticas estatales, soteocracias, el gobierno de los administradores de lo espiritual y aparece el estado, aparece la propiedad privada, aparece el patriarcalismo casi conjuntamente, ¿no? la siguiente fase de la división social del trabajo es la división entre campo y ciudad si bien en la ciudad hay trabajo con las manos el básico que es la alimentación se queda en el campo y en las ciudades aunque hay artesanos y otros trabajadores manuales albañiles, etcétera, más tarde ingenieros hay una subordinación en la primera división o primera subdivisión los que trabajan con las manos quedan subordinados a los que solo trabajan con su mente en la segunda subdivisión los que viven en el campo trabajan para los de la ciudad o sea hay un dominio de la ciudad sobre el campo en este contexto aparecen las clases sociales una división mucho más fina en clases determinadas por el lugar que tienen en el sistema productivo unos que trabajan con las manos, otros con su mente y aparece el estado cuando aparecen las clases a partir de que aparece la propiedad privada hay quienes controlan la propiedad privada significa que a la larga una minoría es propietaria y la gran mayoría es no propietaria y si eres propietario de la tierra y trabajas en la tierra mía yo tengo derecho a parte de tu trabajo o del producto de tu trabajo para Marx esto era progresivo cada etapa aunque hubiera una mayoría oprimida o explotada hacía que hubiera en la escala de la evolución de la sociedad un escalón superior es decir para Marx y para otros teóricos evolucionistas multilineales por ejemplo en la antropología como Kraber fue necesaria o ha sido necesaria una etapa de explotación de división en clases de la aparición del estado como violencia organizada para mantener la desigualdad pero que no es eterna en la sesión pasada hablábamos en términos cronológicos cuántos años se había vivido en la división esta primera de por sexo y edad y buscamos el dato y fueron 2.500 millones de años o sea desde que bajamos de los árboles hasta que comenzó la agricultura sedentaria del comienzo de la agricultura sedentaria a hoy son 10.000 años nada más esto porque algunos dicen no, la desigualdad es natural y es para siempre es eterna pues no la humanidad puede vivir en un bajo nivel de desigualdad no la igualdad total pero sí bajo muy bajo nivel de desigualdad los niños hacían una cosa los adultos otra los ancianos otra las mujeres hacían en esas tres divisiones otra vez ciertas cosas los hombres hacían niños jóvenes niños adultos y viejos otras cosas y nada más 2.500 2.500 millones de años se me hace mucho ¿no? ¿cuál era la cifra? recuérdenme estamos en clase los que están en esta clase 2.500.000 años 2.500.000 años ya está ello exagerando 2.500.000 años 2.500.000 años 2.500.000 años y solo 10.000 con las otras desigualdades la división entre el trabajo manual e intelectual y la división campo-ciudad donde aparece el estado para mantener la desigualdad en esta teoría el estado no es un árbitro no está por encima de la sociedad sino todo estado tiene un carácter de clase y lo hemos visto en un capitalismo neoliberal el estado es neoliberal y busca garantizar y eternizar hasta donde bueno hasta donde puedan pero su proyecto es que sea indefinido si el modo de regulación del capitalismo es nacionalista con economía protegida que le decimos keynesiano por el economista inglés que lo teorizó le dieron un premio Nobel por esto como era bueno como era el PRI antes de los 70 digamos desde el el proyecto del milagro mexicano etcétera etcétera pues hay un estado que con este proyecto trata de que ese capitalismo crezca y se consolide si es el feudalismo igual si es el esclavismo igual si es una sociedad basada en el en el tributo despótico tributaria tiene muchos nombres pero volvemos a adoptarla momentáneamente la despótico tributaria el estado garantiza esto incluso hay un sistema de valores sistema de interpretación que lo legitima hasta se llega a decir como decía Aristóteles la esclavitud es natural es la forma natural de organización entonces con relación a la desigualdad social les decía cada época cada sistema social la justifica lo más fácil es naturalizarla o decir que es eterna el primer ejercicio si revisamos la historia es que nada es eterno el ser humano por dos millones de años y medio vivió sin sin estado quien gobernaba pues un consejo de ancianos la asamblea popular si ya por ejemplo el caso de los iroqueses en forma de organización tribal eran 40 mil había delegados por tribu clan etc y además había un principio democrático que influyó en la constitución de los Estados Unidos de que se tenía que discutir los delegados de esas 40 mil personas hasta que la votación fuera unánime o sea nada de la mitad más uno se quedaban discutiendo hasta que convencían al último eso lo observaron los migrantes ingleses y es una parte importante no en esa regla sino en qué intensa era la democracia iroquesa como espíritu de la constitución de los Estados Unidos un elemento fundamental no sólo eran las ideas de la ilustración sino esas formas de democracia que vieron en vivo y a todo color hay un antropólogo que relata esto que es Lewis Morgan en un texto clásico del siglo XIX que se llama La Sociedad Antigua Morgan es el que creó bueno o retomó y por él se conoce mucho más que por prácticamente cualquier otro autor la famosa división entre salvajismo barbarie y civilización ¿se acuerdan? bueno entonces en el salvajismo de dos millones y medio de años había una intensa y profunda democracia la democracia se pierde cuando aparece la propiedad privada la agricultura sedentaria y decíamos los sacerdotes justifican con su contacto con lo divino la observación del cielo etcétera etcétera el que ellos ya no deben de trabajar y obviamente los tienen que mantener incluso es legítimo incluso es deseo de Dios entonces la primera división de clases es entre el sacerdocio y ya podríamos decir los campesinos trabajadores de la tierra o que extraen del medio la forma de la reproducción ya en la siguiente fase que decíamos la de campo-ciudad pues imagínense Roma llegó a tener un millón de habitantes Tenochtitlán no recuerdo exactamente la cifra pero fueron varios cientos de miles Pekín en el siglo XVIII tenía un millón de habitantes y ahí estamos en el nivel de civilización una finísima división social del trabajo con vamos a utilizar la clasificación funcionalista clases altas clases medias clases bajas y a su vez subdivisiones dentro dentro de la clase alta 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 media alta baja y así en las dos siguientes en antropología en el evolucionismo multilineal inspirado en Marx y Marx decía esto había sido necesario pero temporal de la mano de la evolución social de la mano de la tecnología podía reorganizarse la sociedad para en un proceso inverso abolir el trabajo abolir la explotación abolir las clases sociales y abolir el Estado y la fórmula que usaba era el Estado pasa de administrar a los hombres a administrar a las cosas que ya no es Estado el comunismo es eso la desaparición del Estado porque se ha abolido el trabajo a través de que estamos mucho más cerca que 1850 60 que se escribieron estos textos de la automatización del trabajo muchos están diciendo que la robotización es un gran peligro pero visto de otra manera y así lo vio Marx es la liberación de esa condena bíblica de que la mujer tiene que parir con dolor y el hombre tiene que ganarse el pan con el sudor de su frente decíamos que comienza otro problema ahora vamos a explotar a las máquinas y que va a pasar cuando tengan un nivel de inteligencia y que tengan conciencia de eso ya la lucha de clase será entre las máquinas y los humanos y si hay humanos artificiales androides pues el asunto se va a poner peor no provienen de una madre sino pueden hacer hechos en laboratorio pero son seres humanos pero bueno eso se explora en la ciencia ficción y está en el futuro ahorita estamos en el previo ¿no? en el previo de esto la división social del trabajo pensaban estos evolucionistas ha sido necesaria en una etapa y en determinado momento va a ser innecesaria con la automatización el dominio el poder la necesidad de concentrar el poder ha permitido Teotihuacan Tenochtitlán París San Petersburgo el modo de vida que tenemos la electrónica los viajes en aviones supersónicos pero no tiene por qué ser eterno es la idea ¿no? y el poder retornamos a Ducel es una delegación y nos olvidamos que el poder reside en la comunidad así como residía en la comunidad primitiva y bueno se te otorga poder cumples la tarea y dejas de tener poder el poder es de las comunidades la razón de ser de la universidad son los estudiantes que son la mayoría esa es la comunidad asociados los profesores porque estamos en la misma tarea suponemos ¿no? formarlos que tengan una profesión que investiguen que curen que diseñen ¿no? incluso las autoridades se supone que ese es el objetivo central ¿no? la otra son difundir la cultura extender la cultura hacer investigación original o aplicada ¿no? pero se supone que todos estamos con esa meta ustedes ser tiene poder es porque ustedes deciden obedecer hay poder porque hay obediencia cuando comienzas a desobedecer ahí se queda claro quién tiene el poder y por eso adelantándome un poquito al tema es la desobediencia civil conforme se puede comenzar a desarrollar revoluciones pacíficas si no obedeces si existe un presidente de Nicaragua que es un verdadero delincuente y la población se amotina hace una huelga nacional no va a trabajar todo se queda parado se para la economía ¿a quién gobiernas? lo diferente es coordinar una huelga general eso es lo difícil el convencer llegar a un consenso entonces muy importante repito lo que dice Roussel lo que en la filosofía de la ilustración se hablaba de la soberanía popular Rousseau inaugura la idea de que no es el rey el soberano el soberano es el pueblo casi todas las constituciones liberales de los estados nación en su primer capítulo lo que te dicen es quien tiene el poder es el pueblo que lo delega y por eso se dice que los políticos son servidores públicos que en realidad como se invierte la situación la inversión es la fetichización del poder pero cuando la comunidad no obedece recupera el poder se desfetichiza el poder cuando le exiges al gobernado cuando incluso lo puedes remover por eso en una experiencia que fue muy importante para Marx y Engels la comuna de París cuando los obreros toman la ciudad de París y comienzan a dictar una serie de principios dicen ahí está la democracia ningún político puede ganar más del doble del panadero no puede ser una función profesional no puedes vivir de ser político hay que rotar los puestos cualquier político que falla en cualquier momento puede ser removido los políticos le sirven al todo esa es la comuna de París 1800 si están enchufados díganos la fecha 40 ahorita me dicen antes del manifiesto bueno busquen por ahí la fecha pero la teoría de la democracia de los más tarde consejos obreros de obreros y campesinos en la revolución rusa antes salen de ahí el manifiesto es de 40 no decíamos bueno después ya comenzó a tener precisión el proyecto el socialismo tiene que ser democrático o no será o no ha sido nunca el socialismo nunca ha existido por eso se le tuvo que poner un adjetivo el socialismo realmente existente no es el de la teoría no es el auténtico no es el de adeveras y tiene muchos nombres hemos dicho capitalismo sin capitalistas capitalismo de estado o el que más me gusta colectivismo burocrático un nuevo modo de producción en donde se intenta una revolución socialista en un país no maduro capitalista y nos sale hay un ornitorrinco una anomalía el socialismo realmente existente es una anomalía genética social digamos salió otra cosa y estoy hablando de Vietnam Cuba China la URSS cuando era URSS entonces es importante en este sentido entonces Rousseau dice ya no es el rey ya no es una familia de sangre azul la soberana la soberana es el todo incluso Hobbes con su teoría conservadora que termina en el Leviatán que decía que el hombre era naturalmente malo y que para que hubiera sociabilidad o sociedad había que mantenerlo firmemente controlado y el estado es el que tenía que controlarlo y entonces sin estado no había sociedad fíjense la teoría un gran literato que fue premio Nobel decía que él tenía en su biblioteca una sección de los libros malditos entre ellos estaba Hobbes y el otro es Maquiavelo el de que el fin justifica los medios y que está muy bien en el príncipe ¿no? bueno más bien fíjense que acabo de leer que la frase es de Napoleón el fin justifica los medios y lo puso en su ejemplar del príncipe al final esa fue su conclusión después de haber leído a Maquiavelo pero bueno se considera que pero si está el contenido así si lo dice Maquiavelo si el gobernante entre ser amado o temido pues prefiero si te aman que bueno pero si no te aman por lo menos que te tengan miedo a los que gobiernas ¿no? y hay que hacer todo lo que sea necesario si quieres mantenerte en el poder Dusseld diría esa es la concepción fetichista del poder el control el dominio entonces él dice una comunidad tiene una voluntad de vivir la gente se organiza porque somos una especie no social sino gregaria porque tenemos conciencia individual y coordinamos nuestras acciones para lograr objetivos desde matar al mamut hasta poner un hombre en la luna y nos organizamos dividiéndonos el trabajo porque es la manera más eficiente de lograr poner un hombre en la luna delegación sería entonces la palabra clave y es lo que no hay que olvidar ha sido necesaria la división pero cada día que pasa o entre más se automatice el trabajo menos va a ser así entonces ya incluso en la política contemporánea hay lo que se llama formas de democracia representante perdón de democracia de alta intensidad o democracia participativa que se parece mucho a la propuesta democrática de los obreros que tomaron París muchos de los principios de la comuna de París son los de una democracia participativa la no profesional en los caracoles también hay que ir rotando que nadie se eternice en el poder que no se convierta en un político profesional que todos aprendan a coordinar a los demás que el que comete un error se va que el que se muestra ineficiente o incluso corrupto se va el que ha teorizado en los últimos años incluso experiencias de democracia participativa en todo el mundo es Boaventura de Sousa Santos y esto como me lo pidieron lo podríamos conectar con el asunto de la resistencia civil y pacífica lo que yo les decía hay un texto también de la época de la ilustración de la botía que se llama la servidumbre voluntaria nosotros colaboramos con la dominación nosotros aceptamos el dominio cuando comienzas a desobedecer y entre más organizada hagas la desobediencia se disuelve el poder del otro pierde el poder del otro el poder no se tiene que el poder es una relación social esa es la otra parte de la fetichización el decir tengo el poder voy a tomar el poder no el poder lo construyes es una relación tienes que convencer entonces hay unas experiencias por ejemplo de la primavera árabe y estoy pensando en el caso de Egipto se dio un proceso en que sin armas con la población desobedeciendo la situación en Egipto era 30 años de dictadura junta militar toque de queda a las 8 de la noche todo el mundo en su casa y si salías a la calle te podía disparar el ejército 30 años y la gente saliendo a las plazas en las principales ciudades de Egipto echaron para atrás el toque de queda se disolvió la junta militar derrocaron al tirano que era un general y lo acusaron y lo metieron a la cárcel de ser el autor intelectual del asesinato selectivo de activistas se logró elecciones libres que primero quisieron que hubiera un candidato soldado del ejército general no se permitió todo desde la calle en las plazas sin colaborar desobedeciendo y al final la situación actual es la de ya dentro de los que juntos pudieron hacer todos estos cambios una parte de los hermanos musulmanes tienen un proyecto de estado islámico como el de Irán y la mayoría de la población dice no hicimos este movimiento para llegar a un estado islámico queremos conservar un estado laico en Egipto y están a la orilla de una guerra civil pero ya los que ganaron entonces alguien con todos este tipo de experiencias y también por el 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 mal resultado de los movimientos armados que muchas veces el liderazgo después de una revolución armada se convierte en un caudillismo donde no hay democracia caso cubano el caso ruso que se llegó a una dictadura tan o más intensa y totalitaria de Stalin por eso cuando habla ya alguien hoy de la toma del poder con una revolución armada la gente es escéptica porque puede centronizar al siguiente caudillo y no va a haber democracia incluso yo creo que la invitación a la toma de las armas y la toma del poder el primero de enero de 1900 que el lanzamiento zapatista 94 la población no lo siguió la primera declaración de la lacandona decía únanse ármense avancemos sobre Ciudad de México expulsemos del poder al presidente y llamemos a un congreso constituyente para hacer una nueva constitución un nuevo pacto social y la población dijo tienen razón en rebelarse pero ese no es el camino incluso después se hace una consulta nacional y la población le dice desármense y conviértanse en fuerza política antes de eso no nos agregamos al lanzamiento militar dialoguen y nombramos al EZLN nuestro vocero la sociedad civil y comenzaron las conversaciones en la catedral de San Cristóbal de las casas y la población se ofreció como escudo humano mucha gente fue a San Cristóbal vestidos de blanco para proteger a los zapatistas que no los detuvieran o asesinaran cuando llegaran al diálogo o sea la gente estaba dispuesta a morir pero no ya en una lucha de formar un ejército etcétera etcétera yo creo que estamos en esa época ya en que por los resultados que han tenido las luchas armadas que no han terminado bien entronizan a alguien más otra vez se da la fetichización del poder y es el líder llámese apellides de Chávez apellides de Castro no es por ahí en la coyuntura se está hablando del movimiento social pacífico alguien en algún momento en esta materia en semestres anteriores decían sin violencia no la lucha pacífica puede ser bastante violenta es válido sabotear si destrozar una vía de tren desmantelar una carretera y eso no es pacífico en el sentido así literal del término no es una lucha de ejército pero es la manera en que la población se organiza para decirle al gobernante no eres legítimo necesitamos un cambio podemos en España que rechazaron mucho del sistema político español sin disparar un tiro o sea la gente tiene poder repito y si no obedeces eso te da poder y le quita poder al que se supone que lo tiene que en realidad no lo tiene porque el poder es una relación decíamos entonces un movimiento social pacífico hay un autor que se apellida Sharp que tiene un libro que se llama de la democracia de la dictadura a la democracia que ha codificado de distintas experiencias de tipo pacífico como las de Gandhi no sé qué tan violento piensen ustedes que es no hay que consumir telas inglesas todo lo que tengan inglés de algodón vamos a reunirlo en una plaza en un espacio como este y vamos a quemarlo no consuman la sal inglesa vamos a hacer vamos a hacer una marcha de varios kilómetros para recoger la sal en las salinas a la orilla de un de la costa de la India no hay que consumir ningún producto inglés no pagar impuestos irse a la huelga general hasta que logremos la independencia había la propuesta revolucionaria grupos revolucionarios que decían como Lenin hay que tomar el poder por las armas bueno después de la independencia hubo muchos problemas pero la independencia se logró entonces es un método de lucha es un método que desafortunadamente si cuesta vidas porque un régimen ante un proceso de desobediencia civil puede reaccionar diría yo de tres formas y en la propia primavera árabes porque fueron varias tenemos el ejemplo de los tres tipos el otro actor en un proceso de movilización social pacífica es el Estado y el Estado puede actuar de tres formas ustedes saben que la primavera de Praga no de Praga sino árabe o las árabes comenzaron en Túnez cuando un chavo que tenía un puesto de frutas para pagar sus estudios universitarios llega a la policía y le destroza su puesto de manera arbitraria ya saben ¿no? no puedes vender aquí el chavo la única manera de protestar que se le ocurrió fue llegar a un en una explanada como esta echarse gasolina y prenderse fuego como bonzo a los tres días murió y causó una indignación tan general en Túnez que la gente salió a las plazas a protestar marchas desobediencia civil y ahí el Estado su reacción fue negociar como hizo Grau ayer ante la indignación por el asesinato y de una estudiante del CCH a Txcapotzalco y en donde la población llega a estudiantil llega a exigir seguridad y llegan los porros y reprimen hay una acción pacífica y lo que gracias lo que hizo Grau fue ante la indignación doble indignación por la represión de los porros ya se dio en todo el pliego petitorio de los estudiantes de volada dio de baja ha identificado a 18 de los porros y ya los expulsaron de la UNAM esa es una posible respuesta atiende las demandas del movimiento y quizás para desactivarlo actúas cumpliendo las exigencias un camino así sucedió en Túnez y efectivamente el movimiento se desactivó no totalmente pero bueno siguió negociando y segunda respuesta esa ocurrió en Egipto el Estado me le da largas al asunto con la idea de que la gente se cansa y se regresa a su casa en Egipto la gente no se cansó y no se regresó a su casa por cierto todo se coordinó a través de mensajes de SMS en teléfonos redes ya comenzaron a tener un papel fundamental para la organización no la crean pero si para organizarse asesinatos selectivos ordenados por el dictador y largas 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 la gente nunca se regresó a su casa y fueron logrando lo que les he mencionado negocias ya cuando es inevitable ya cuando la presión se ha reunido se ha juntado de tal manera que no te queda de otra la tercera respuesta del Estado Libia este Libia Gaddafi dice de aquí me van a sacar con los pies por delante me tienen que matar para destronarme o quitarme del poder y en una manifestación como la de ayer en Ciudad Universitaria mandaba casas y ametrallaba la manifestación en otro caso como el de Siria el presidente a cargo comenzó a arrojar bombas químicas han lanzado Napalm como se usaba en Vietnam en Siria apoyados por Rusia mientras que los resistentes apoyados por Estados Unidos claro con intereses ya externos a Siria misma hay un interés extra es decir y que deriva de ahí pues que la resistencia pasa de ser pacífica a ser armada y se convierte en una guerra civil en Libia ocurrió también hubo apoyo externo y en unos meses efectivamente no tan solo o más bien no salió con los pies por delante Gaddafi sino ante el ataque al palacio de gobierno salió huyendo se trató de esconder en la ciudad lo encontraron en un sótano lo sacaron y en ese momento lo ejecutaron al dictador prácticamente desaparece el estado centralizado y ahora hay un gobierno de federación tribal como la Iroquesa o parecida jefes de tribus se reúnen y están gobernando tratando de reconstruir el estado nación a ver cuándo en Siria la resistencia no ha logrado derrotar al estado y prácticamente están destruyendo al país la guerra civil otras formas de resistencia civil la no cooperación se dio cuando los rusos invaden Polonia en 68 yo creo que también viene ese aniversario de 50 años no perdón Checoslovaquia hay un proceso de democratización del socialismo la gente vota por un proceso de destalinización en Checoslovaquia y eso no le parece al gobierno ruso y se considera que es su espacio de influencia geopolítico y llegaron los tanques del ejército rojo a Checoslovaquia ¿qué hizo la población? no hubo una resistencia armada pero dijeron ni un vaso de agua a los rusos nada ni les hablen cuidado de aquella de las muchachas que se hagan novias de un soldado ruso ley del hielo martinación social no cooperamos no dialogamos no los queremos ¿no? se aceleró la salida del ejército rojo de Checoslovaquia en 68 porque así resistió la población sin armas no coopero ¿no? por poner bueno el gran ejemplo también pues es lo que le decía yo de la lucha de Gandhi para lograr la independencia que la logró sin resistencia militar pues es un modo es un camino que en muchas sociedades se está dando hay un manualito por ahí de gente de la ex Yugoslavia uno de estos paisitos que aparecieron cuando se desintegró que también para luchar contra una dictadura hace uso de estas técnicas ¿no? de resistencia civil ¿es el manual de la anarquía? no ahorita les digo el nombre al final tendría yo que abrir y traigo aquí el texto con base en las enseñanzas o en la codificación de la técnica de resistencia civil pacífica de de shark efectivamente de shark ¿qué dice shark? dice hay que desobedecer dice no primer paso hay que hacer un análisis ¿qué sostiene a un poder? la iglesia el ejército la policía empresarios parte de la propia sociedad civil hay que analizar cuáles son sus puntos débiles y después organizar campañas o sea no actos puntuales separados sino un conjunto pensado estratégicamente de acciones para debilitar esos pilares que sostienen un régimen o sea hay que organizar una campaña con base en un diagnóstico a mediano o a inmediato mediano y largo plazo mientras no tengas eso mejor no te muevas no es espontaneísmo hay que planear hay que tener un sistema crear un sistema de información hay que escoger en la gente alrededor de shark shark mismo tiene una lista de más de 100 tipos de acción de resistencia civil desde burlarse de los que están en el poder ahora hay una más los memes la farsa la burla la sátira alguien decía el poder no soporta el humor en los lugares totalitarios persiguen a los artistas y persiguen a los humoristas están prohibidos los chistes en la Unión Soviética te podían meter al bote si hacías un chiste sobre Stalin eso corró el poder pero también bueno les enseñó la huelga general el sabotaje si quieren después vemos la lista más de 100 acciones que pueden campañas marchas las marchas es una de entre ciento y pico de posibilidades y una marcha hay que planearla y decir cuál es el punto cuál es el objetivo de esta marcha dentro de un plano estratégico general tiene que haber alguien que piense y organice y planee pensarlo en cada día espontáneo no llega muy largo objetivos de inmediatos objetivos a mediano plazo objetivos a largo plazo diagnósticos y ahí el entrenamiento como científicos sociales sirve la teoría que se que se aprende en las aulas y en sus casas cuando leen sirve sirve haber leído a Lenin sirve conocer la historia de la revolución rusa sirve haber leído a Gramsci porque Gramsci que nos enseña fíjense que interesante Gramsci dice lo fundamental no es la toma del poder es el consenso es el convencimiento si tú te organizas con tácticas digamos militares y no has convencido pues termina el asunto en Stalin pero si primero educas convences en una visión del mundo y en un proyecto logras la hegemonía decía él quizás ni las armas necesites aprovechas el propio desgaste del poder por su ineptitud brutalidad etcétera etcétera hay que usar la inteligencia entonces entonces grosso modo digamos un movimiento social de resistencia tiene que comenzar por cuáles son los puntos débiles del régimen en concreto dónde podemos pegar cómo qué técnica es la más apropiada para el momento para analizar la coyuntura de aquí qué sigue y cuál es la meta final primero que sentarse hacer eso con quiénes contamos quiénes pueden ser nuestros aliados a quién podemos recurrir para que esto crezca quiénes son los enemigos quiénes son los neutrales que pueden ser ganados para nuestra causa en todo esto el que era genial para esta cuestión estratégica era Mao Tse Tung hay que leer los escritos militares y políticos de Mao siempre cuidando el consenso convencer él por ejemplo Mao decía les prohíbo al ejército rojo que incluso si van a tomar una gallina de un rancho del campo hay que pagarla mucho menos abusar de la población el que llegaba y se le iba y abusaban lo fusilaban porque si comienzas a lastimar al pueblo que se supone que es por lo que estás organizándote pues bendita cosa echas a perder todo si hay abuso está mal y se rompe el consenso no vas a convencer a que el asunto es crecer no de crecer entonces yo creo que hay que leer a Chart hay que leer a todos estos que les he dicho y pensar antes de actuar lo que se le llama el practicismo hacemos primero y a ver ya sobre la marcha a ver cómo va casi siempre caminas hacia el desastre o no se cumplen los objetivos mínimo y algunos caen en el camino otros están encarcelados dos, tres varios años y todo se detiene para la siguiente quisiera también mencionarles sobre el 68 de hace 50 años es una movilización juvenil los jóvenes aparecen en la escena mexicana en una lucha civil y pacífica que lo que exigiera democracia en esos tiempos se pensaba que había uno de los grandes gurúes de la juventud de los movimientos juveniles de los 60's era un economista que se llamaba Galbraith que había escrito un libro que se llama La sociedad de la opulencia o sea el capitalismo en su momento rico alguien decía bueno y por qué los jóvenes se rebelaron en Estados Unidos y vivían en una sociedad rica todavía del capitalismo en un momento de abundancia porque los chavos de esa época decían trabajar de 9 a 5 tener una casa dos coches refrigerador una casa en la playa eso es todo eso es todo lo que podemos aspirar casarnos tener los hijitos etcétera etcétera jugar a la casita etcétera etcétera eso es todo y vino una revolución cultural que fue lo que quedó en muchos sentidos el 68 no fue igual en Francia que en Estados Unidos que en México o en los lugares en Japón que también hubo 68 en varios lugares de hecho Wallenstein dice que fue una revolución mundial en donde además de la insatisfacción con la propuesta del American Way of Life el modo americano de vida también también las opciones de la izquierda del partido comunista post-stalinista pues tampoco eran tan atractivas una sociedad en la que hay que hacer cola vivir con limitaciones siempre la autoridad arriba del partido eso es todo y la juventud se reveló querían otra cosa la imaginación en el poder vivir de otros inventar otros modos de vivir la gente estadounidense jóvenes qué demonios vamos a hacer a Vietnam es nuestra lucha de verdad estamos en peligro a tantos miles de kilómetros y comenzó la desobediencia una era huir que es una forma de resistencia se pasaban a Canadá otros más activos en una plaza pública sus sus llamados a Vietnam y sus identificaciones como soldados o conscriptos o sus llamados lo quemaban un campeón mundial de boxeo dijo yo no voy a Vietnam yo no tengo por qué yo soy subalterno podríamos decir en el lenguaje de hoy soy negro y que tengo que ir a matar asiáticos en nombre de los blancos y de mis antepasados que fueron esclavos porque tengo que ir allá a matar gente de otra raza de otra religión para que ellos vivan mejor para que los blancos vivan mejor pierde la va a la cárcel dos años también decían me hago soy musulmán y fíjense que paradoja mi fe me prohíbe matar a un semejante no estoy de acuerdo con la guerra entonces lo metieron a la cárcel dos años pero esa bueno resistencia civil pacífica otro que murió asesinado llama a la defensa de los derechos civiles de manera pacífica no puede existir la barrera de color baños asientos para negros por un lado y para blancos por el otro una mujer muy valiente dice yo voy quiero estudiar la universidad tengo derecho y voy a ir a la universidad y somete a un juicio legal lo gana y creo que las primeras semanas que fue a esa universidad tuvo que entrar con guardaespaldas del FBI en otra otra vez la desobediencia cuatro estudiantes se sientan en una nevería en los asientos solo para blancos y piden una un helado una malteada y cuando llega la policía ustedes no pueden estar sentados ahí inventaron otra forma de resistencia que son las sentadas se sientan como están ustedes y cuando llega la policía cruzan los brazos y se ponen sueltos no resisten incluso lo difícil hay es que si te comienzan a agarrar a palos a macanazos tú los recibes se inventó la sentada como una manera de resistir otra muy interesante de los últimos tiempos es comenzar por goteo por ejemplo entrar a un banco 100 gente a la sala de espera o las filas de un banco y en determinado momento comenzar a volantear o lanzar una consigna tomar un cruce de calles y volantear en el 68 los mítines relámpago brigadas se subían al metro a un autobús y mientras recorría el autobús su línea informabas ¿no? mítines de cinco minutos incluso alguien observando si venía la policía bájate al otro camión la policía se volvió loca en la Ciudad de México con los mítines relámpago y cada movimiento inventa los suyos el único límite es la imaginación es bueno hacer el recuento de los que ya existen ¿no? para inventar nuevos o seleccionar los que convienen para una situación en determinado momento México en 68 es hay lo que se llamaba el milagro mexicano la economía mexicana estaba bien estaba a punto de darse la olimpiada como el escaparate de que México ya era moderno había autosuficiencia alimentaria había un 6% del crecimiento de la economía anual pero al mismo tiempo el PRI ganaba de todas todas era lo que se llamaba el carro completo y ya tenía las marrullerías y costumbres como las quizás menos pero sí ya como las de hoy aproximadamente y entonces el grito que comenzó es si tenemos abundancia queremos democracia tiene que ir de la mano el éxito económico no queremos más PRI que el PRI gane todas queremos competencia política que haya pluralidad hay que sacar a los presos políticos y ahí la consigna presos políticos libertad de una huelga ferrocarrilera en 57 59 no recuerdo la fecha donde los líderes los metieron a la cárcel y eran presos políticos y había una que quería que se aboliera un artículo de la constitución que era de disolución social el delito de disolución social tomar hacer un mitin relámpago podía ser disolución social repartir volantes podía ser disolución social estabas resistiendo al orden establecido salir a una marcha sin permiso en el Zócalo podía ser disolución social organizar una huelga nacional de ferrocarrileros después de declararla inexistente por un parte del aparato del estado era disolución social bueno entonces una de las consignas que comenzaron a aparecer en el 68 fueron libertad de los presos políticos y la eliminación del delito de disolución social y comenzó si saben cómo comenzó el 68 dos había un grupo estaban jugando tochito un equipo de preparatorianos de la UNAM las prepas eran de la UNAM no tan solo las facultades y de una vocacional que pertenecían al sistema de politécnico se comienzan a pelear llega la policía y los comienza a macanear salen corriendo cada uno a sus escuelas y se mete la policía a las escuelas y comienza a golpear a todo mundo profesores mujeres secretarias y a los propios estudiantes al otro día todo el sistema de la UNAM con sus prepas y facultades y el politécnico están en una marcha demandando la renuncia del jefe de la policía que era un general que se apellidaba Corona del Rosal la changa de Azordaz así le llamaban que era el presidente de la república y dijo por principio de autoridad no va a renunciar el general porque yo lo digo ¿sí? porque hay que ser disciplinados y dijo no y el movimiento creció y Díaz Ordaz optó por la represión lanzó un bazucaso en prepa 1 a destruir una bellísima puerta virreinal porque era un edificio colonial mete al ejército a ciudad universitaria toma con el ejército con tanques y tanquetas y soldados vino la famosa la marcha bueno hubo muchas marchas quizás una de las más importantes fue la del silencio en la noche con antorchas y otra marcha no sé si fue la misma corríjame los que se acuerden bien que hayan estado ahí este Casanova el que acaban de nombrar subcomandante los 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 zapatistas Enrique González Casanova o Pablo Pablo creo que se creó era el rector de la UNAM y encabezó una marcha como rector rechazando la violación de la territorialidad y la autonomía de la UNAM se acercaba el 68 se llama un mitin en la plaza de las tres culturas y otra vez y lo asumió como responsable aunque el operador fue Luis Echeverría que era el secretario de gobernación la masacre el ahogar el movimiento en sangre y durante el mitin llega el ejército se da la señal desde un helicóptero y comenzaron a disparar contra los estudiantes indeterminado el número de muertos no se sabe cuantos murieron se detiene el movimiento los líderes son encarcelados estuvieron dos años en Lecumberri gracias a eso que coordinó Luis Echeverría es el siguiente presidente que organiza otra matanza el jueves de Corpus de 1971 con grupos paramilitares con chacos varas de bambú rifles de alto poder otra matanza y después se disfrazó de latinoamericanista trajo a Salvador Allende y sobre todo bueno para desactivar la gran molestia de la juventud comenzó a crear muchos empleos el Instituto Nacional Indigenista creció desmesuradamente muchos fueron cooptados dentro del PRI con becas etcétera etcétera pero ya fue ya no se detuvo el proceso de democratización en México el mismo Echeverría hace la primera reforma política y comienza a avanzarse a un pluralismo electoral digamos que termina o tiene un hito en el año 2000 cuando en la presidencia de la república algo que fue pactado hay un presidente no PRIista Vicente Fox que prometió que hubiera transición democrática en México es decir desmontar toda la cultura política PRIista que viene desde calles ese sistema político corporativo clientelar que corrompe a la población con favores a cambio de votos la mafia como se decía antes de que ingresara en ella la mafia del poder nuestra cabecita de algodón futuro presidente o presidente electo la cooptación Vicente Fox lo prometió tenía un bono democrático y más bien se hizo PRIista el PAN se PRIistizó y se convirtió en el PRIano o sea agarró todos los vicios del PRI entonces hubo hubo alternancia pero no hubo transición el gran tema en México que comienza con el 68 es la transición democrática es decir el desmontar todo el aparato político que proviene de la revolución mexicana en donde hay un partido en donde en ese partido se hace toda la política ahora si como decía Fidel Castro con relación al comunismo no al partido todo dentro del partido nada fuera del partido con distintos grupos que van negociando y se ponen en fila para estar en el poder porque al fin de la revolución mexicana los generales ganadores se comenzaron a matar entre sí entonces hubo uno que dijo a este paso ganamos la revolución pero vamos a desaparecer ¿qué les parece si armamos un espacio de negociación nos dejamos de asesinar nos ponemos en fila y todos podemos acceder al poder nadie va a querer repetir y tu periodo de gobierno va a ser de impunidad y no se te va a perseguir en nada al salir si la situación se les parece familiar como ahora no es accidental ya AMLO hizo pactos de impunidad no va a perseguir a Peña Nieto no va a investigar la Casa Blanca no va a perseguir a Duarte o a los Duartes a todos los gobernadores que se saquearon está acordado no va a rechazar la reforma energética el petróleo no va a revisar los contratos mal hechos bueno ya llegué demasiado al presente pero bueno es al presente al que hay que llegar finalmente entonces ese partido es el partido nacional revolucionario la familia revolucionaria grupos de amigos que se cubren los unos a los otros y dicen bueno te toca a ti alguien acoño el concepto de monarquía monarquía sexenal puedes hacer y deshacer te puedes enriquecer tú y tus amigos hay pacto de no de impunidad y después sigue el otro equipo después sigue el otro equipo y dejamos de matarnos entre nosotros hay la idea de darle ciertas ventajas a la población a cambio de apoyo político salud educación otra serie de servicios recuperar el petróleo autosuficiencia alimentaria relativamente exitoso el proyecto todo dentro del capitalismo un capitalismo nacional ya en el caso de Cárdenas organizó al empresariado que estaba muy muy debilitado muy desorganizado no lo puso dentro del partido inicialmente el partido tiene cuatro sectores campesinos obreros clases medias y el ejército sacan al ejército y queda con tres sectores el partido creo que está hoy a cambio hay una política de masas y a cambio de esto que les decía yo educación salud etcétera más una una reglamentación del trabajo reforma agraria la reforma agraria etcétera y apoyar la reforma agraria no tan solo con repartir la tierra sino créditos baratos maquinaria asesoría se crea el el politécnico nacional para explotar el petróleo se crea chapingo para reforzar la investigación agrícola para la reforma agraria etcétera todo lo que han querido desmontar los 30 años de neoliberalismo pero el PRI gana de todas todas es el prácticamente partido único o con este con parsas en 68 esto estalla en 68 la juventud dice necesitamos democracia más allá del bienestar económico necesitamos democracia les decía yo hay un proceso de pluralismo desde el propio Echeverría hay una serie de reformas se admite que un gobernador ya no sea PRIista creo que primero en Baja California luego en 2000 con Fox Fox no hace lo que había prometido desmontar todo este sistema que les he relatado del PRI desde calles fraude ¿no? fíjense que en el caso de en el PRI se divide el último presidente nacionalista es López Portillo en 82 es el primer presidente neoliberal Miguel de la Madrid ya llega con un proyecto liberal Miguel de la Madrid fue el que hizo esta hazaña declarar libre la economía mexicana de un día para otro es decir ya no los controles de protección económica nacionalista sino la economía abierta él ya pensaba neoliberal él ya hizo un posgrado en Estados Unidos de economía y es el primer presidente que no ha tenido un cargo de popular con votación popular que ya llega puramente en una carrera burocrática y de ahí en adelante ¿no? bueno el caso de Fox había sido gobernador si votaron por él en un momento dos veces porque en la primera le hicieron tranza le hicieron fraude cuando termina el gobierno de Miguel de la Madrid el hijo de perdón el hijo de Lázaro Cárdenas se lanza ya en un proceso de ruptura con el PRI pero él era PRIista también también en ese momento López Obrador era PRIista y gana en 88 con un sexenio neoliberal la gente votó por regresar al nacionalismo revolucionario vamos a decirle así pero de una manera muy desasiada se apaga el sistema electoral y en una semana ya había ganado Salinas fraude que hizo Cárdenas Cuauhtémoc el hijo de Lázaro en el Zócalo la gente diciéndole que hacemos dijo regresense a su casa en seis años nos vemos al año se supo que había negociado con Salinas entre otras cosas Michoacán que es de la familia Cárdenas su feudo digamos o era porque después Calderón es de Michoacán también pero bueno ahí tiene sus intereses después de esto ya con las candidaturas de López Obrador un fraude y la compra anticipada de una elección fíjese que interesante la población mexicana después de un un solo periodo neoliberal votó en contra del neoliberalismo se ha mantenido México en el neoliberalismo con dos fraudes y una compra de votos el comprar toda la elección la anterior a esta que acaba de pasar y ahora pues hubo alternancia otra vez bueno regresó el PRI y otra vez alternancia pero algunos dicen se parece mucho al viejo PRI nacionalista revolucionario están llamando a gente como Valle que era que fue de fue cheverriista y bueno lo que han estado viendo los últimos tiempos en 65 una manifestación muy importante de médicos muchas veces se olvida pero bueno la que está más en la memoria en el imaginario es el 68 y son 50 años muy lentamente como rápidamente resumido hay un proceso de democratización el otro punto importante es el alzamiento zapatista como ya les he dicho que no pues esto no se va a resolver con votos hay que alzarse y la gente dijo no no va por ahí negocien vamos a la transición democrática pactada los zapatistas son nuestros voceros y bueno a Chiapas llegó cualquier cantidad de representantes de movimientos sociales que hay muchos en México la resistencia existe no estamos no está inerte la sociedad nada más que está desorganizada muy pulverizada ese es el tema lo que Dios les decía el problema es de organización y se pactó tres o cuatro mesas como adquirió mucha notoriedad el asunto de lo indígena que no está en la primera declaración de la lacandona pero mediáticamente apareció como muy importante la primera mesa fue de derechos indígenas y el rollo de la autonomía etcétera etcétera pero la segunda era la de la transición a la democracia vamos a sentarnos a discutir ese es el planteamiento de la segunda mesa cómo desmontar la cultura y el sistema priista corporativo y clientelar y presidencialista para crear una sociedad democrática de otro modo otro pacto social nacional cuando terminaron las discusiones y había un proyecto de ley de la primera mesa fíjense este era secretario de gobernación el futuro secretario de educación no, no camacho no este ¿quién es el que ya está en el gabinete? no en el gabinete de AMLO en cabecita de algodón sí no se llama bueno ese era secretario de gobernación el que supuestamente va a revisar la reforma educativa el secretario de educación Moctezuma los zapatistas lo acusaron de traidor porque ya cuando iba a darse la segunda mesa emitieron una serie de órdenes de aprehensión y el ejército hizo un movimiento para tratar de detener al subcomandante Marcos y a otros dirigentes del ZLN que astutamente quisieron hacer un cerco y detenerlos y no pudieron es más se salieron del cerco y pudieron haber hecho una matanza de soldados como no tienen ustedes ideas y decidieron los zapatistas no hacerlo nada más se evadieron el asunto se salvaron se zafaron y eso lo hizo Moctezuma ahora nuestro futuro inflamante secretario de educación está en Morena hoy por eso los zapatistas no confían para nada en Morena dicen pintamos nuestra raya es lo mismo es el nuevo PRI o el viejo PRI de regreso sería más preciso ¿no? el viejo PRI de regreso el nacionalista etcétera el cardenista incluso podríamos caracterizarlo quizás cada vez menos como un neocardenista ha cedido mucho al neoliberalismo ¿qué pasó después? hay una marcha creo que se llamó la del color de la tierra hacia la ciudad de México para presentar el proyecto de ley discutido en la mesa uno la de derechos indígenas y autonomía en el momento que es votada una mujer la defiende la presenta que después murió de cáncer ¿alguien me podría dar el nombre? ¿quién era? Ramona su comandante Ramona este vota en contra incluso el PRD que es el partido que sale después de el fraude a Cuauhtémoc Cárdenas ya como partido independiente supuestamente de izquierda incluso ellos votan en contra de la ley de autonomía yo digo que era lo de menos esa ley porque en esa gira por varios estados de la república el éxito y la esto que yo les decía del consenso de la hegemonía zapatista fue increíble se fue construyendo un liderazgo verdaderamente nacional en donde el ejército zapatista y su dirigencia podrían haber coordinado quizás miles de movimientos que siguen existiendo muchos de ellos ahora y otros nuevos para todo mundo fue extraño que los zapatistas dijeron estamos muy enojados o se mostraron y se encerraron dos años y guardaron silencio aquí en México decimos frecuentemente piensa mal y acertarás y la gente comenzó a pensar mal como ese momento tan importante en donde se logra hegemonía una dirección con influencia para decir vamos a coordinarnos y vámonos para acá le dan la espalda cuando al principio del otro sexenio cuando esa vez que salió el subcomandante en motocicleta un poco payaso como siempre vino a un mitin en Jalapa desnutridón y toda la gente mirando al subcomandante muy de manera muy escéptica así como que me contaron que ya en reuniones que hubo más en corto estaba muy sacado de onda pero pues natural desperdiciaron una oportunidad histórica como la desperdició Cuauhtémoc como la desperdició López Obrador cuando sólo tomó una calle de la Ciudad de México pudiendo parar de manera pacífica todo el país un callecita para darle terapia ocupacional a sus huestes mucha gente se decepcionó y se abrió es un agente del sistema y cada vez se está viendo más claro si tenían dudas o si tienen dudas una idea fuerte que siempre manifiesto en este curso y en otras situaciones es que el pueblo de México está preparado para el cambio no han estado a la altura sus dirigentes no ha aparecido una dirigencia que esté a esa altura del pueblo se me hace una verdadera proeza lo que hizo la sociedad civil mexicana cuando dijo no vamos a seguir con las armas pero ofrecemos nuestra vida para que esa gente siga viva y pueda negociar en San Cristóbal y los miles que fueran a ofrecer su cuerpo para defender a los zapatistas o sea el asunto no era la vida arriesgaron su vida pero decían el camino es por acá y cuando los zapatistas hicieron la consulta nacional de dejamos las armas o negociamos fue contundente dejen las armas y vuélvanse fuerza política con 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 certeza los zapatistas contestaron si ya oímos el mensaje pero si pero si dejamos las armas nos asesinan creo que fue lo correcto por términos políticos porque fíjense que hicieron los los que se rebelaron en Michoacán o Mireles cuando llegó ese momento se desarmaron a unos los mataron los metieron a la cárcel como el propio Mireles los 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 desarticularon y regresaron los narcos a Michoacán error haberse desarmado error error el no tener no haber tenido la educación política y para eso también sirve la teoría de que si te estás enfrentando a los narcos al crimen organizado te estás enfrentando atrás está el estado y te vas a enfrentar al estado y tienes que prepararte para eso error político falta de formación para eso sirve leer y leer historia etcétera para no caer en esos errores que no lo cometieron los zapatistas que siguen ahí muy adelgazados si ustedes quieren pero siguen ahí entonces creo que el déficit en México es la dirigencia no la base yo estoy convencido de eso falló Cuauhtémoc falló López Obrador vamos a ver si ahora no falla yo lo dudo yo creo que va directito al fallo como está construyendo su poder lo veo difícil falló su comandante falló el ejército zapatista se aislaron mucho y ahora han querido regresar con una serie de jugadas la última es lo de Marichuy no han podido salir de su aislamiento se han sectarizado muchísimo dejaron pasar su oportunidad era infinitamente más importante lo que se logró en la gira a la aceptación de la ley le dieron la espalda a la construcción de un poder alternativo nacional pacífico bueno antes de que nos quedemos solos hasta aquí quería yo exponerles lo demás es en el propio curso por ahí vamos entre este curso y el de problemas contemporáneos de México que también doy en el otro semestre invitados están a inscribirse si somos demasiados veamos como le hacemos nos venimos para acá si hay preguntas comentarios diferencias convergencias no se admiten mentadas de madre gracias por su atención o alguien del mundo mundial la sociedad de la opulencia ¿cómo se llama? Galbraith me preguntan ahorita te lo apunto al final Galbraith G-A-L-B-R-A-T-H-Galbraith ahorita te lo apunto saliendo alguna opinión o Pedro que modere vente Pedro o Tomás la bibliografía del curso perdón la bibliografía de este curso y el de problemas contemporáneos de México un poco pise allá están en línea en un grupo que se llama Globalización, Opción de Colonial y Transmodernidad en Facebook ahí está todo el programa y gran parte de la bibliografía que está digitalizada Tomás preguntas participaciones opiniones bueno compañeros, que bueno que pudieron estar aquí hasta esta hora se les agradece mucho y que bueno que sigan acá y estén siguiendo esta clase bueno, después de la exposición que acaba de dar el profesor respecto a los movimientos sociales quisiéramos saber si alguien tiene alguna duda, una opinión o algo que quisiera externar al profesor ¿todos? ¿o sí? ¿todos? ¿alguien que tuviera algo que decir? ¿una pregunta? ¿una duda? ¿algo que quisieran aclarar respecto a esto? todo quedó perfectamente claro ¿están de acuerdo conmigo? ¿eso está bien? digo, no está bien, hay que disentir hay que discutir si quieres pasa y lo puedes hablar aquí para que todos te escuchen pues nada era solo comentar antes oí que estabas hablando de Podemos no sé muy bien que has dicho algo así como que habían roto con las instituciones democráticas bueno que habían no roto con las instituciones democráticas pero que habían cambiado ¿cómo lo has dicho exactamente? que es una expresión de la sociedad civil movilizada no, no dijiste eso dijiste que habían conseguido ¿cómo era? bueno, ir más allá de la legalidad española con no sé qué sin haber disparado una sola bala con esa expresión exactamente y bueno, mi única crítica es que pues yo vengo de allí ¿sí dispararon balas? no mi crítica es que llevo un montón de años así participando en España en movimientos sociales y creo que Podemos es lo peor que le ha pasado a la izquierda española y hasta diría que europea ¿invitenlo a que dé una charla sobre Podemos? pues, bueno por mi experiencia simplemente ha sido que por ejemplo en mi ciudad había en general más o menos pues movimiento social mucha gente pues saliendo a la calle haciendo proyectos bastante guapos desde que salió Podemos un montón de gente se redirigió allí empezó a llegar a las asambleas con una especie de complejo de autoridad de no porque los de Podemos opinamos que no sé qué y además hizo que mucha gente pues que se sumaba pero tampoco del todo pues canalizó toda esa energía política que creo que existía hacia el voto a quedarse en casa y pues ha ganado y bueno, ganó bastantes votos ¿no? y pues ya vimos y comenzaron a gobernar incluso en muchos lugares ajá, comenzaron a gobernar en muchos lugares comenzaron a desalojar por ejemplo espacios ocupados proyectos que había llevado a cabo la ciudadanía en esos lugares y pues que creo que se han convertido precisamente en lo que criticaban así que pues nada que no le utilizaría como ejemplo creo que han conducido más a una desmovilización política que a un éxito de la izquierda como lo quieras llamar pues hay que invitarlo a que nos cuente Podemos ¿no? su versión pues sí mucho complejo de autoridad también los de Podemos ajá por la participación del compañero ¿hay alguna otra duda? algo que quisiera preguntar al profesor o externar igual que el compañero lo había hecho anteriormente bueno es importante también esto que hicimos sobre la pequeña clase de movimientos sociales ya que bueno es importante también tener un poco de contexto respecto a lo que es esto de la movilización social ya que si estamos intentando lograr que se consiga algo respecto a esto que estamos haciendo es importante que también conozcamos un poco la parte teórica de esto así como la parte histórica los antecedentes el contexto social así como un poco de la teoría que es lo que se trataba de hacer un poco con esto y bueno para ir cerrando pues sí agradecemos que todavía estén aquí compañeros es muy importante y qué bueno que a todos los que estuvieron desde la mañana hasta hasta ahora que ya es un poco tarde bueno tenía entendido que el compañero Manuel de lingüística tenía unas palabras ¿no? o información o ¿o no Pedro? bueno lo mejor era otro que se fue pero si no cerramos ah ok bueno entonces había mal entendido bueno entonces vamos terminando esto bueno para ya ir cerrando solo queda decir que las comisiones que habíamos formado que también tengamos ahorita nos hagamos cargo ¿no? o